hola qué tal amigos de hogar tv bienvenidos a sabor en casa yo soy rudy borques y como es costumbre les traigo los mejores trucos de la gastronomía pero hoy les traigo algunos trucos de coctelería y por eso hoy me encuentro en el restaurante ugly american con el barman camilo rodríguez camilo como estas bueno camilo cuéntanos qué vamos a preparar hoy vale hoy vamos a hacer el agrachipis es un coctel que lleva huevo huevo y niebla zumo de limón y agrás ok primero vamos a poner una onza de limón vamos a utilizar tres cuartos de agrás este cóctel originalmente de dónde viene no son simplemente variaciones nosotros hacemos variaciones es un cóctel de la casa es algo muy refrescante pero básicamente es para el público femenino por la presentación por el color vamos a utilizar la clara del huevo porque no utilizamos la yema por el olor para el olor ok vale vamos a utilizar ginebra pero primero vamos a chequear en seco o sea sin hielo para que el huevo no se pegue con el olor de la ginebra siempre se hace con la coctelera siempre vamos a hacer con la coctelera los cocteles que no lleven alcohol ok le vamos a poner dos onzas de ginebra vamos a poner el hielo y a terminar con un fish de soda camilo cuéntanos que toque le da la soda vale como el nombre del coctel lo dice el fish ese toque de frescura que le da la soda este coctel le vamos a hacer un doble colado por la textura del cóctel ok y vamos a decorarlo con el mismo gras con punticos aquí puede ser ok camilo pero pues antes de terminar porque no le comentamos a los televidentes de donde surgió la coctelería vale básicamente tal vez es la necesidad de innovar con el trago y los materiales que tenemos a la mano como frutas hierbas especias entonces tal vez es la creatividad que tenemos todos porque todos podemos crear cualquier cóctel con lo que nos ocurra mango fresa sagrada jengibre mora y básicamente esa es la necesidad del hombre de innovar la coctelería con los mismos alimentos que nos da la tierra nosotros ok yo voy a tomar un momentico esto acá porque tú me dijiste que esto se utiliza cuando se utilizan cítricos vale básicamente la coctelera la vamos a utilizar cuando utilizamos sirups ajá lo que es disolver el licor con los sirups entonces ese es el modo de chequear para que la mezcla sea homogénea básicamente es eso y cuando se utilizan solo licores cuando utilizamos solo licores el procedimiento es refrescar que básicamente es poner algo de hielo ajá poner el licor que yo quiera y lo único que voy a hacer es darle temperatura al licor ok este refrescar cuando solo tengo licores listo camilo muchísimas gracias por la invitación y bueno ustedes como se dieron cuenta es supremamente sencillo espero que ustedes lo puedan practicar en casa y nos vemos en una próxima aquí en sabor en casa chao chao y 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